que pasa familia que tal como estáis aquí hincho espero que estéis todos sanos y salvos y hoy gente vamos a jugar a survival fountain of youth y diréis oye tu versión está en español si gente le he puesto el traductor de unity si no sabéis utilizarlo y tenéis el juego podéis buscarlo en youtube ponéis traducir juegos en unity y ya está lo traducir yo estoy usando el API de DPL porque traduce mejor los juegos pero bueno es una buena manera de disfrutar de un juego vamos a hacer un gameplay así cortito de media hora para ver qué nos parece el jueguete este si os mola decírmelo en los comentarios y seguimos trayendo la serie vamos a comenzar un poco saltar introducción no así nos centramos un poco la historia no sé qué es esto desmayo normal probabilidad de curar voy a el limitado que he recomendado y dificultad no sé si habrá lo dejo normal no así ya está confirmar vale el juego al gráficos con los gráficos al máximo y vamos a ver qué tal la historia esta historia está inspirada en hechos reales según los registros históricos el 4 de marzo 1513 tres barcos zarparon de puerto rico se dirigían a islas lejanas y estaban capeteanados por el famoso explorador juan ponce de león el objetivo de la expedición era buscar la legendaria fuente de la juventud todo empezó en puerto rico cuando el gobernador juan ponce de león y apoyo militar al cacique guaybana en una guerra contra otras tibus los soldados españoles se acuerdan rápidamente con la guerra y restablecieron la paz el jefe agradecido le contó a ponce de león una antigua leyenda de su pueblo una leyenda sobre vivir ni una isla oculta perdida en el mar según la leyenda en el centro de vivir y se encuentra la fuente de la juventud quien beba de ella disfrutará de largos años de salud y juventud el jefe también le dio un viejo mapa cubierto de inscripciones de una lengua antigua el mapa mostraba un grupo de islas inexploradas el lugar que había que buscar estaba claro pero las inscripciones seguían siendo un misterio por desvelar mola eh jugarlo en español eh gente vale esto comenzamos el capitán creyó en la leyenda y empezó a preparar una expedición los mejores científicos y marineros del mundo y del viejo mundo se ofrecieron voluntarios para unirse a su aventura en total zarparon tres barcos el santiago el santa maría y el san cristóbal ponce de león estaba seguro de que el antiguo mapa les conduciría a la fuente y les traería fama riqueza y eterna juventud el viaje a las islas duró un mes entero el trigésimo día de viaje el vigía divisó unas islas eran las islas del mapa la expedición estaba a sólo un día de de su objetivo ojo eh o sea que vamos a por a por mira esto veis veis va va traduciendo según según un juego tiempo actual niebla maestro maestro despierte por favor prepárate para la asamblea a la mañana mientras está aquí todo dios roncando macho vale vamos a mira 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 cómo duerme el 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 cabronazo y yo aquí despierto a las tantas de la mañana no ni medio normal gráficamente muy correcto el juego gente por cierto gente ya sabéis si os mola este juego suscribiros darle un buen licazo al vídeo comentarme para un poco yo saber qué tipo de juegos os molan y si merece la pena hacer una serie para para el canal de este juego ya os digo visto otros canales de youtube que han traído el juego pero yo he hecho por traerlo también en español para que nos vayamos enterando en la historia qué coño hay ahí un mapache a ver que te voy a utilizar bloque bloqueo al clic derecho justo antes de que ataque un enemigo y bloquear con el golpe también puedes bloquear ataques con el golpe bloqueo para usarlo carga la potencia del golpe manteniendo y suéltalo justo antes del ataque enemigo ya está muerto al final ni bloqueo ni nada vale tenemos el mapa del capitán añadido a ver lo tenemos por aquí vale vale esto es lo que hemos visto antes vale pues eso gente si traducís el juego que no sabéis traducirlo y no os enteráis si necesitáis un tutorial decídmelo que yo recomiendo usar DPL DPL traduce mucho mejor que Google que es como viene por defecto y además hay una cosa que en el documento donde tú tienes que modificar todo esto para ver si pillas DPL o Google y tal hay una parte que te pone máximos caracteres para traducirlo están 200 por defecto tenéis que subirlo a 2000 pues si no por ejemplo ese texto no lo traduce si tiene más de 200 caracteres artefactos antiguos nota nota de artefactos antiguos es una traducción al final automática en las islas que exploramos encontramos numerosos vestigios de la cultura de los nativos de especial interés práctico son las extrañas botellas ornamentadas con un líquido inusual en su interior encontramos dos botellas absolutamente idénticas en dos islas diferentes ambas estaban llenas de agua por curiosidad bebí el agua de una de las botellas estaba sorprendentemente fresca y deliciosa en dos días todas mis viejas cicatrices empezaron a curarse y empecé a sentirme años más joven más fuerte más sano no puedo dejar de pensar en esta agua quizás estas botellas estén conectadas de algún modo con la fuente de la juventud y si esta es el agua viva de la que me habló Guaybana capitán Juan Ponce de León bueno está claro cuál es nuestra misión que es encontrar este este agua tan especial y vamos a intentarlo claro vale he pillado steel flying no sé lo que es me dice encender la lámpara vale tenemos aquí el cuaderno de expedición que me dice ahí arriba comprar el diario de la expedición bueno lo malo es que nos descoloca un poco el orden del texto pero bueno entregas destacadas 17 de mayo del 1513 la tripulación de la Santa María está de nuevo en huelga esta vez no estaban de acuerdo con la decisión del capitán de reducir a la mitad su ración semanal de ron el jefe de la expedición Ponce de León tuvo que cruzar de nuestro barco a Santiago el Santiago a la Santa María para calmar a la tripulación una vez más a la gente lo que quiere es alcolazo gente 24 de mayo de 1513 por fin hemos llegado a las islas los científicos aún no han descifrado completamente el mapa antiguo por lo que no sabemos qué isla estamos buscando por lo tanto el capitán nos ordenó desembarcar en cada isla para buscar rastros de la fuente de la juventud hoy 28 de mayo de 1513 desembarcamos en otra isla allí tampoco había fuente de la juventud pero encontramos un segundo frasco inusual con símbolos antiguos en él el frasco fue entregado a bordo del Santiago es idéntico al que encontramos en una semana antes en otra isla el capitán Ponce de León estaba muy interesado en estos artefactos también recogimos un extraño animalito parece una ardilla y está muy enfadado la mierda esa que hemos matado antes gente lo encontramos en una jaula en cubierta vamos a ver 29 de mayo de 1513 por la noche uno de los barcos de la expedición el San Cristóbal fue arrancado del ancla y arrastrado por la corriente al parecer la tripulación sobreestimó la fuerza de esta nueva corriente y no se preparó adecuadamente rogamos vientos favorables para nuestros camaradas para que puedan alcanzarnos lo antes posible 2 de junio de 1513 encontramos otra isla es bastante grande por lo que Ponce le dio un nombre a la isla isla de la esperanza en un examen superficial desde el barco el capitán notó una gruta interesante en la isla ordenó al cartógrafo que la dibujara y la estudiara antes de echar un vistazo decidieron programar el desembarco para la mañana siguiente mientras tanto nos ordenaron alejarnos de la costa para que el desaparecido San Cristóbal pudiera vernos o sea yo lo que creo gente que vamos a a descender en esta isla de la esperanza pues la sensación que al menos yo tengo coloca el mapa en el soporte vale aquí vamos a ver estamos tocando ahí con los dedos oh a tomar por culo todo eh o sea me ha dado una hostia la el escudo este despierta por dios nuevo objetivo sobrevivir al naufragio madre mía coge el plano de la gruta donde esta el plano tío aquí aquí a ver un mapa con la ubicación de la gruta ubicación está el volumen altísimo gente lo voy a tener que bajar eh un segundo noto el volumen con el fuego a todo trapo eh a todo trapo ahora mismo a ver ahora o sigue estando altísimo eh es que si no 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 se me escucha la voz correctamente a ver ahora bueno yo creo que mejor obtener objetos del cofre objetos del cofre vale que se ha utilizado el 15 de 30 ojo puedo tomar dos artículos vale mochila de piel eh abrigo silencio sílex de hierro hacha de hierro espada lanza caña de pescar cuchillo bolsa de provisiones pistola con munición y bolsa de medicamento vale yo voy a pillar la mochila de piel y joder que difícil eh a ver esto me da protección esto es para comida esto me sirve un poco para mixto de cosecha y tal talar árboles hacha de hierro puede ser interesante cazar voy a pillar el hacha de hierro vale saltar por la ventana a tomar por culo eh necesito asegurarme de que tome los objetos correctos no podré volver aquí ok pero escucha vamos a ver hay una tormenta con fuego y a ver la tormenta surgió de la nada ninguno de nosotros estaba preparado ahora está el volumen bajo fuertes vientos y olas gigantes se levantaron en una fracción de segundo y chocaron contra el barco las velas se desgarraron y el barco se estrelló contra los arrecifes los marineros saltaron de sus literas e intentaron salvar el barco pero ya era demasiado tarde ahora sube el volumen otra vez está un poco loco el volumen de este juego eh volví en mi en la orilla arenosa me recuerdo se habían desaparecido ni siquiera recordaba mi nombre pero estaba vivo y esperaba que al menos uno de mis compañeros también hubiera escapado que al menos uno de mis compañeros de escorpiones también hubiera escapado vale perfecto las cuevas y grutas están llenas de escorpiones y arañas aunque los mate a todos volverán en unos días joder macho bueno por lo menos si o sea a ver si hay que cazar y pillar alimento igual aunque los mates bueno no te los puedes comer no lo sé o sea todavía no he jugado lo que sé es que voy a subir un poco el volumen haremos un poquito el prólogo a ver qué tal qué sensación nos da el juego de momento me está molando la verdad pero vamos a ver tiempo actual despejado localización desbloqueada gráficamente mola eh o sea a ver tampoco es unos graficazos impresionantes pero tiene un rollito mira mira se mueve el hacha según donde miras nuevo objetivo saciar la la vamos a subir un poco el volumen más esto porque yo creo que me he pasado antes volvemos a un 37 vale aquí hay un coco verde se han bloqueado nuevos planos coco verde estudiado encontrar coco verde agua de coco artesanal a ver me parece que estoy vivo he descubierto cómo crear una vida con este coco es hora de probarla en elaboración agua de coco duración del proceso 10 minutos vale eh qué le tengo que dar a dónde le doy artesanía vale ya está y ahora que lo tengo en inventario come vale un objetivo saciar el hambre encontrar una concha vale aquí sale algo marcado concha poner en inventario había otra aquí ya aprovecho oye hay cositas por aquí eh pila de chatarra reducir a ver un montón de chatarra con algunos recursos valiosos hacha de hierro tiene durabilidad el hacha de hierro y me da palitos pequeños bueno yo creo que de momento no voy a hacer no voy a hacer eso porque porque pierdo durabilidad en el hacha no no hasta que no lo tengamos medianamente claro no vamos a soltarnos los pasos del tutorial porque claro aquí claro la pila de chatarra te puede liar ahí a hostias con todo vale este es el molusco básicamente lo tengo que seleccionar y darle artesanía he pillado otro no vale ya no tengo más ahora entiendo que me puedo zampar uno vale nuevo objetivo un lugar donde dormir eh reúne 5 hojas estrechas venga vamos al lío a reunir las 5 esta me vale se han desbloqueado nuevos planos hojas estrechas no se si me valen las que estoy pillando pero bueno yo voy a ir cogiendo un poco todas todas estas también tenemos aquí eh coco me está dando planos ya os digo eh voy a coger de momento hojas no voy a no voy a no voy a talar no voy a hacer nada de esto porque el juego de momento parece que nos lo da y quiero mantener no no se cuantas tengo ahora mismo para hacer una cámara necesito 5 hojas estrechas puedo conseguirlas en una palmera pequeña herramientas equipamiento edificios cama pequeña ah necesito de las de las verdecitas no? necesito hojas verdes eh si me voy a tener que liar a hostias con con una palmera estas lamentablemente interacción ah vale mira la saco de aquí saco de estas y bueno ya saco las amarillas también oye curioso eh el sistema de farmeo muy curioso eh te dice el recurso que tiene me ha llamado la atención la verdad vale elaboración recurso cama primitiva de hojas lugar la traducción es un poco cut pero bueno eh pone características de ubicación me voy a comer la lluvia el viento el sol y no tengo plagas eh pero deberíamos aquí me como el viento a ver obviamente es que claro lo ideal sería pillar alguna camita osea camita no coño una una cueva no? aquí hay como un poco se mete así como para adentro a ver el viento me da igual había había un sitio como en la playa que me lo oye ahí hay una montaña flotando había como una zona allí que me ponía en plan como que me cubría del sol me ponía bastantes cosas lo voy a dejar ahí me voy a asomar de tantas maneras para que voy a cancelar claro a lo mejor una cueva tienes plavas por aquí me salía bastante bien pues me dicen hay sol no llueve hay viento pero bueno vamos a ver un poco por aquí antes de nada el juego mola eh gráficamente me está me llama la atención vamos a ver un poco por aquí ahí hay como una especie de hueco que me mola bastante esto me recuerda no sé si lo habéis visto pero hay una serie esta de supervivencia que se llama supervivencia el desnudo pues esto me recuerda mucho macho estoy flipando ahora mismo lo más grande eh supervivencia el desnudo venga tío un sitio así un poco centrado si no bueno nos vamos donde antes pero me molaría algo así como por aquí ¿no? uy 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 que ha sonado por ahí bichos si no a la playa ¿no? si no a la playa ¿no? ahí a donde me ponía unas estachas así como bastante interesantes a ver lo que pasa es que joder ya que hago una cama de estas primitivas digo bueno a ver si por lo menos consigo que sea un poco que me cubra un poco en general de todo ¿no? sin plaga nada me voy a la playa en la playa había un sitio que era que quitando el viento me cubría de todo imagino que luego iremos progresando en la partida y tendremos nuestra propia construcción eh tengo un poco de hambre un poquito por debajo de la mitad y me está bajando la energía vale veo que abajo tengo una barra así como de como de resistencia mira que hay cosas para coger palos vale por aquí había una zonita aquí a la izquierda no, no, no estoy en el mismo lado de antes ¿verdad? si no miro por aquí no pero aquí hay conchas y cosas ¿eh? por la playa o sea en la playa hay una especie como de farmeo interesante la verdad vale, aquí me da la lluvia la buena era aquí que me topaba por aquí la... mira, perfecto, ya está lo puedo rotar un poco girar el diseño estoy dando a la coma ¿qué haces? a la coma no me está girando vale, es como al ratón al ratón al ratón mismamente ahí está y ahora interacción ah, vale recursos construya vale nuevo objetivo dormir 6 horas o más pues nada, vamos a echar la tremenda siestecilla a ver si se va el mensaje vamos a dormir solo 6 horas mi cuerpo lucha contra las enfermedades y mi energía se restablece más rápidamente este estado aparece cuando la comida o el agua superan los 60 posibilidad de tratar, o sea recuperación natural ¿no? tengo así... de esta manera me pone protección contra el agua me quita algo de comida pero bueno nuevo objetivo hacha de piedra perfecto he sacado un hacha he conseguido un hacha para pillar otro hacha o sea si lo sé hago la caña de pescar la verdad me sale como un hombre fuerte arriba a la izquierda y una manita a la I pero no bueno cosechar un palito había palitos por ahí sin necesidad de talar ni nada este me está marcando el mapa por aquí me va a hacer talar ya verás interacción vale, no, mira podemos sacar palo pequeño está guay no se necesitan herramientas cosechar vale, perfecto cosechar una piedra me sale la I sí, venga me llama la atención lo de cosechar una piedra a ver la la... ya os digo la traducción es que sea maravillosamente perfecta con una parece que vale crear un hacha de piedra perfecto 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 hacha de piedra con una me vale vale nuevo objetivo cazar un cangrejo vale nos ponemos el el hacha de piedra para estas tareas un poco más a cazar pillar un palo vale vamos a pillar un palo con uno me vale eh... crear una lanza de madera perfecto eh... no, a la J me olvido a la J eh... charcoar, cortador de... esto que es? no lo ha traducido todavía vale, va a ser esto, no? arpón de madera armadera para caza submarina y tiburones esto es un... bueno, nos... que me ha pedido una lanza de madera o... una lanza de madera, sí mapas de carbón esto es carbón cartográfico vale, lanza de madera artesanía me mola esto de que vaya pasando el tiempo y tal vamos a ver como cojo no me... no me... ah, es que lo tengo como bloqueado vale, me voy a dejar el hacha guapa así como pues si lo sé, cojo una espada o algo así, tío es como que... estoy... entiendo que el hacha será infinitamente mejor que tengo y que estoy hablando desde... la inonancia, a ver... los jangrejos son muy rápidos y hoy en enseguida deberías acercarte sigilosamente para poder matarlos vale, eh... vamos a ver si podemos por la espalda vale, voy como sigilosamente... a ver si... no nos pilla... no veo bien si me está viendo o no... ahora mismo no voy a mentir... creo que... creo que lo llevo de espaldas, ¿no? el otro puede salir corriendo en cualquier momento... maldita sea... a ver... ah, que hay que lanzarla... ¿qué haces? no sé... no sé cómo se lanza... modo de lanzamiento... que no sé cómo se lanza... vale... vale, 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 vale... lo que... lo que no hay es que paquetear... vamos ahí... nuevo objetivo... preparar el viaje... vale... echando bloqueados nuevos planos... cangrejo crudo... estudiado... hacer una hoguera... vale, tenemos que hacer una hoguera... eh... imagino que ahora sí que me va a decir... comida... para hacerla necesitaré... cinco palos pequeños... eh... no me va a salir ya en el mapa... ya es como que el juego me está diciendo... tranquilízate... ya te he facilitado mucho... eh... por aquí había... no sé si... reducir... palo pequeño... me pide... bueno... voy a usar el hacha de piedra... porque lo puedo farmear en cualquier momento... la verdad... mira, aquí hay palos pequeños... ya está, ¿no? tenía yo por aquí la... la base... no sé si conseguiéramos un minimapa... en algún momento del juego... esto también es comida... son como... gusanitos... ¿dónde he dejado la cama? aquí... vale... eh... j... entonces... hoguera... voy a necesitar esto... encendedor de husillo... eh... a ver... fogata... consumo de combustible... 70 unidades por hora... y fogata como más... consumo de combustible... 60 unidades por hora... o sea... oye... esta me... me interesa mucho más, ¿no? pero bueno... yo que sé... para improvisar... me vale esta... lo que pasa es que yo no sé... si me va a pedir hacer... el... el encendedor este... por así decirlo... vamos a dejarla aquí... vale... colocamos los palitos... construya... uy... suena como... crea un... uso encendedor... vale... tenemos que hacer lo de... lo del encendedor este... que os decía... vamos a ver por aquí que hay... porque aquí tenemos restos... vale... lo reducimos... no sé si he hecho bien en coger... el... en hacer la fogata esta malilla... pero bueno... yo creo que para el tutorial... no hace falta más... pero bueno... vosotros... ya os digo... yo soy novato... eh... vale... vale... esto ya lo he hecho ahora... ahora... genial... la agora está lista... sería bueno... preparar algo de comida... para mi viaje... la comida... preparada en una agora... debería ser más nutritiva... que los cocos... interacción... combustible... vale... encendedor... tiene también su vida útil... yesca... hojas amarillas... menos mal que tenía... esto no lo puedo cambiar... esto tampoco... la habilidad de lesión... 1%... combustible... leña... no sé si puedo cambiar... puedo añadir combustible... ¿cómo? no... no sé lo que acaba de ocurrir... es como que no puedo... combustible... 8 horas... y 35 minutos... no sé... le voy a dar a Ignite... interacción... eh... vale... puedo hacer el... no sé muy bien lo que acaba de ocurrir... esto no lo ha traducido... porque no estaría traducido... le pone... uy... extinguir... cosecha... dos hojas anchas... ahora necesito preparar... algo de medicina... para hacer una venda... necesitaré hojas anchas... he visto unos arbustos... no muy lejos de aquí... vamos a coger las... hojas estas... anchas... madre mía... ha habido un momento... que he pegado un salto... y digo... tengo doble salto... siento que ahora mismo... el juego está... muy bajo... eh... el audio de este juego... o... o yo no doy con la tecla... pero noto que no se escucha... mucho los... pájaros... porque estoy viendo como... va lo del volumen... y va como un poco... como le apetece... vale... vale... eh... dos hojas me ha dicho... ¿no? vale... haz un vendaje de hojas... eh... es esto... vendaje de hojas... al vapor... esto como... lo tengo que hacer en la fogata... vale... 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 me está dando el sol... me sale un icono... así como del sol... claro... si le doy a la C... me dice que me estoy quemando... y que puedo tener... que tengo quemadura sol... ¡hostia! tengo quemaduras solares... o sea... me tengo que ir a la sombra... lo más rápido posible... ¡buah! ¡brutal, eh! yo... estoy flipando ahora mismo, eh... vale... interacción... vendaje... vale... nuevo objetivo... mapa de recursos... encontrar una cuerda... encontrar un árbol cartográfico... bueno gente... yo creo que lo vamos a dejar aquí... eh... quería ver un poco el principio del juego... no sé si puedo guardar... pero... pero... eh... a ver... si le doy a cambia... cambiar cabecera, ventana, edificio... no... cancela... lo voy a dejar aquí... espero que no perder la partida... si no... pues bueno... comenzaremos otra vez del principio... no nos queda otra... lo vamos a dejar por aquí gente... espero que os haya molado este gameplay... o espero que os haya molado un poco la idea de... de jugarlo... en... en español... por dar un... por daros un contenido un poco... eh... diferente... eh... respecto a otros canales... y nada gente... eh... que nos vemos en el próximo vídeo... suscribíos... canal y caso... y todo eso... que ya sabéis que ayuda muchísimo al canal... gente... nos vemos... en el próximo vídeo... y mañana... o el próximo vídeo... vídeo de gameplay de Stalker... un besazo enorme... y ya os digo... dejadme en los comentarios... que he dicho de hacer serie... no sé qué... me ha molado el juego... y hacemos serie... besazo enorme gente... de unesse, disfrutando en el próximo vídeo... a que me mi c me c pas